En respecto, debemos manifestar que este es un conflicto de larga data dentro del territorio nacional, específicamente en el departamento de Santa Cruz. Lamentablemente, entre empresarios y la familia intercultural están dentro de tierras fiscales no disponibles. Ya se han emitido una serie de resoluciones por parte del INRA nacional que declara estas tierras fiscales no disponibles. Por tanto, todas las personas que se encuentran en este lugar, tanto de la familia intercultural como los empresarios privados, son avasalladores de las tierras del pueblo boliviano. Lamentablemente, el día de ayer, uno de los empresarios acarreó gente en el lugar, grupos armados, grupos violentos, y disparó sin discreción, sin pensando en la vida de humanos que se encontraban en el lugar. Y lamentablemente, tenemos un par de heridos que están lamentablemente hospitalizados y dos personas han perdido la vida. La forma de solucionar nuestros conflictos no es con la violencia. Y como gobierno nacional queremos manifestar que seguiremos luchando contra los avasallamientos, vengan de donde vengan, como lo hemos venido haciendo, de manera mancomunada y coordinada con todas y cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Hace un par de meses teníamos reuniones con la CAO, con campesinos, con interculturales, con mujeres, con predios pequeños, grandes y medianos. Si trabajamos todos de manera conjunta, podremos sacar a los avasalladores y traficantes de tierras, de tierras que le pertenecen no a una persona, sino a todo el pueblo boliviano en su conjunto. Vino, por favor, en relación al mismo tema, ¿cómo se va a garantizar la seguridad jurídica en torno a estos avasallamientos? Al respecto, queremos manifestar que ya se ha instruido al comando departamental de Santa Cruz la movilización necesaria de efectivos policiales para controlar el lugar, los predios que están básicamente siendo avasallados por dos partes. Aquellas personas que le quitaron la vida a dos personas van a ser aprendidas por parte de la policía boliviana. Estamos desplazando efectivos policiales tanto vía terrestre como vía aérea. Esperemos que minutos más tarde llegue el personal de la policía boliviana. Va a llegar con toda la indumentaria necesaria para desarmar a estos grupos, tanto los grupos privados como los otros grupos. Pero estén seguros que los asesinos de ciudadanos bolivianos van a estar tras las rejas los próximos días. Ministro, tomando en cuenta esta situación, ¿se va a dejar efectivos policiales en el lugar para que no se continúen estos enfrentamientos? Y si este conflicto daba de larga data, ¿por qué no se mantuvo efectivos policiales para resguardar justamente la seguridad de las personas en ese lugar? Al respecto, debemos manifestar que lamentablemente los empresarios privados han impugnado las resoluciones del INRA. Actualmente este trámite se encuentra en el Tribunal Agroambiental, en el departamento de Sucre. Les pedimos públicamente al Tribunal Agroambiental que de una vez resuelva este conflicto y podamos tener una certeza jurídica de a quienes realmente les pertenece esta tierra. De acuerdo a los informes primarios, son tierras que les pertenece a todo el pueblo boliviano, no a empresarios, no a interculturales, sino al pueblo boliviano en todo su conjunto. Ministro, por favor, dentro del caso de Santa Cruz, de una ciudadana extranjera de nacionalidad paraguaya. Ahí escuchábamos al ministro de Gobierno que se refiere al conflicto a los abasallados.